Buscas quien te quiera Buscas quien te ame Pero no, no ves que aquí, aquí estoy yo No ves que te quiero No ves que por ti me muero solo Sigues buscando a otro más Pero aquí estaré Esperando tu querer Pero aquí estaré Hasta que me muera Si así lo quieres Buscas quien te quiera Buscas quien te ame Pero no, no ves que aquí, aquí estoy yo No ves que te quiero No ves que por ti me muero solo Sigues buscando a otro más Pero aquí estaré Esperando tu querer Pero aquí estaré Hasta que me muera Si así lo quieres ¡Aj! 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 ¡Aj!